Soy uno del Botas Blancas Siento Beltrán Sé que me rifo la vida Pero los tengo bien puestos Lo que tengo lo he ganado No se regala el respeto La astucia es muy necesaria Además de un buen cerebro Mi supermarcha conservo Como un regalo preciado La que prefiere mi padre Para mi salgo sagrado Trae un águila en las callas Con diamantes incrustados Por calles de Culiacán Se pasea muy seguido En carros duros de lujo Para andar bien protegido Siempre lo acompaña el cobra Valiente muy decidido Ayuda mucho a la gente Esto le nace del alma El respeto por sus tríos Su parecer enseñará Al señor de la montaña Y al gran santo de la palma Para llegar hasta lo alto El talento y requisito Para defender las plazas Está mi cuerno de chivo Si es que no quieren problemas Nomás no me den motivos